Hola, ya estamos en el video 4, para comenzar el video 4 de esta serie de 6 videos relacionados con la carga de auto eléctrico a batería. Hemos visto conceptos generales, los tipos de cargadores y también de conectores que se usan en la carga de auto eléctrico en vivienda. Hemos conversado respecto a los tiempos de carga, cómo se calculan, cuáles son las especificaciones claves que se deben considerar al definir una instalación de carga. Después hemos analizado los métodos de carga, hemos recomendado la mejor práctica en cuanto a la carga de un vehículo eléctrico y analizado las configuraciones disponibles en los cargadores dependiendo de su marca, destacando cuál es la más relevante. Hoy en el video 4 vamos a conversar en torno a la infraestructura de carga y dentro de ello vamos a analizar las protecciones que se deben utilizar, su diseño, definir su clase y vamos también a dimensionar la sección de los conductores que se deben utilizar entre el tablero y los elementos de carga. El proceso de instalaciones se define en la normativa RIC número 15 bajo el contexto de lo que denominan infraestructura de recarga de vehículos eléctricos IRBE. La norma establece que todos los componentes que sean propios del proceso de carga forman parte de esa infraestructura IRBE. Veamos en este esquema resumido cuáles son esos componentes principales. Tenemos acá el empalme que provee la potencia instalada que llega al tablero. En el tablero estarán las protecciones y elementos propios de los circuitos que alimentan y permiten los consumos en la vivienda de su electrodoméstico y equipo en general, etc. En el restante del tablero se deberán instalar los componentes propios de los cargadores. Estos componentes se definen en la normativa como cuatro principales. Uno de ellos es el medidor de kilowatt hora que utilicen los cargadores, una protección de sobretensiones, protecciones de sobrecarga y cortocircuito y una protección diferencial. Los dos primeros casos, el medidor de kilowatt hora y la protección de sobretensiones, la norma la define como opcionales para cargadores en vivienda. Lo que vamos a establecer en esta presentación es que también deberían ser parte de la vivienda porque aportan en seguridad. Junto con eso está lo que conversamos del sensor que tiene que ver con esta funcionalidad de gestión dinámica de carga. Este sensor comprende un cable trenzado que llega al cargador para que pueda tener información de los consumos. Adicionalmente a eso están los cables, los conductores propios de cada circuito hacia el cargador portátil y hacia el cargador wallbox. Los conductores y su canalización que veremos más adelante en cuanto a la determinación de la sección necesaria para la corriente que tiene estos elementos. Eso en general es lo que podremos hablar en términos muy resumidos de la IRBE. Veamos ahora más en detalle el tema de las protecciones para luego ir a una definición específica de cada una de ellas. Aquí un breve resumen de las protecciones y otros elementos que define la normativa para la infraestructura de carga de vehículos eléctricos. La primera de ellas es la unidad de medida que se define en la norma RIC número 15.427 en unidad de medida de kilowatt hora consumido. Después tenemos la la protección contra sobre tensiones transitorias y permanentes que se definen en este punto de la norma. Luego la protección contra sobrecarga y cortocircuitos. También acá tenemos la referencia normativa y finalmente la protección diferencial para fugas de corriente con su referencia normativa. Acá abajo resaltamos que todos estos elementos tienen que ser autorizados SEC y hacemos una representación de lo que podría ser su disposición en un tablero general. Veamos ahora en detalle cada una de estas protecciones o elementos. La unidad de medida permite conocer en cualquier momento los kilowatt hora y el consumo de corriente en que utiliza el cargador respectivo. La normativa establece que su uso es obligatorio para empalmes concentrados en estacionamiento de vehículos eléctricos que proporcionan servicio de recarga a más de un propietario. Como se muestra en este en este primer esquema donde se ve la protección contra sobre tensiones transitorias que vamos a analizar luego y los medidores obligatorios su uso en cada uno de los circuitos. Tanto para el circuito 1 del cargador 1 estacionamiento 1 como del cargador 2 estacionamiento 2. Aquí también se muestra el diferencial y el termo magnético que también vamos a ver su descripción a continuación. En cambio para los cargadores de uso domiciliario o estacionamiento privado se define también de la misma manera la protección contra sobre tensiones transitorias en este caso de uso opcional y el medidor también de uso opcional. Después el diferencial y el termo magnético y el cargador respectivo. Aun cuando define que es opcional es bueno que los circuitos tengan una medición para compararla, esa medición con lo que pueda estar indicando directamente el cargador. También frente a una falla es muy útil tener en el tablero una medición de lo que está ocurriendo en la carga del vehículo, sobre todo cuando estos dos equipamientos están a distancia, eso facilita mucho la identificación de problemas y es útil. Que sea opcional significa que también se puede usar y eso es lo que yo recomendaría para este caso. Acá pueden observar las referencias normativas para las principales para obtener mayor información al respecto. Ahora echemos un vistazo a lo que son las protecciones contra sobre tensiones. Las protecciones contra sobre tensiones pueden ser de dos tipos, sobre tensiones transitorias o sobre tensiones permanentes. Las sobre tensiones transitorias, conocidas con la sigla SPD, corresponden a subidas de tensión muy elevadas de varios kilovolts, con una duración de algunos microsegundos como se ilustra acá en este pequeño gráfico. En caso de ocurrir estas sobre tensiones transitorias, el protector deriva esta subida de tensión a tierra evitando el daño que puedan producir. Cuando estas sobre tensiones ocurren, la causa se puede encontrar en caídas de rayos, maniobras en la red, encendido y apagado de grandes equipos y en general otras causas que deberían tener esto como resultado, digamos, es lo que se muestra en esta gráfica. Luego, las sobre tensiones permanentes, conocidas como POP, son aumentos de la tensión de la red sobre un cierto porcentaje normalizado en cada lugar, en cada país, digamos. Puede ser de un 10% del valor estándar, durante un tiempo que puede ir desde milisegundos a varias horas, como se muestra también en este otro gráfico. Cuando ocurren estas sobre tensiones, el protector interrumpe la energía abriendo los circuitos fase y neutro. La ocurrencia de este tipo de sobre tensiones puede ser debido a un mal conexionado, a la caída del neutro y, en general, problemas en la red eléctrica que tienen como consecuencia este tipo de sobre tensión. También debemos destacar que, en cuanto al tipo de solución tecnológica, se han ideado soluciones como la que se muestra en esta figura, donde se integran en un solo protector, aquí se ve todo integrado, las sobre tensiones transitorias, la protección contra ellas, la protección contra permanente y, además, incluyen la protección contra sobrecarga y cortocircuito del termo magnético IGA o interruptor general automático. Eso lo reemplazan en un solo elemento. Acá vemos algunas referencias normativas. Voy a referir a los casos en que definen su uso obligatorio u opcional. Por ejemplo, la primera de ellas establece que la protección contra sobre tensiones transitorias es obligatoria en instalaciones de recarga para autoservicios con acceso público, es decir, por ejemplo, electrolinera. Y, sin embargo, la deja opcional para las instalaciones de recarga en viviendas, que es lo que estamos analizando en esta oportunidad. Por otra parte, otra norma, la RIC número 6, en el punto 622, sí define como obligatoria de esta protección permanente y transitoria, pero como un paliativo para los casos que no es posible lograr una resistencia de 21 en la puesta a tierra de servicios con sistema de puesta a tierra de TNS. Con lo anterior podemos recordar que adquirir un vehículo y subcargador representa una alta inversión y yo creo que es conveniente asegurar protecciones de manera integral para cuidar esa alta inversión. Bueno, considerando eso, es recomendable transformarlo opcional en obligatorio. Si la norma dice que es opcional lo de esta, dejando un poco el criterio de la persona que toma la decisión en la instalación. Pero dado que es un importante circuito, es conveniente utilizar estas protecciones, van a ayudar para determinada situación que no cubren las otras protecciones. También se debe considerar que en muchos sectores hay cortes de energía más o menos frecuentes. Se sabe que al retorno de la energía se producen estas sobretensiones del tipo permanente que pueden tener serios impactos en los electrodomésticos de una vivienda. Y por qué no también en los equipos de recabria. Hay ejemplos concretos respecto a eso. Así que en definitiva es recomendable considerar esto como no opcional sino que obligatorio. Bien, eso es con respecto a las sobretensiones transitoria y permanente. Ahora vamos a pasar a ver la protección termomagnética. Para la protección termomagnética contra cortocircuito y sobrecarga, la normativa RIC número 15 en el punto 1262 establece que esta es aplicable para cargadores portátiles, PCS, y también para los volvos o inteligentes. Hay bastantes referencias normativas respecto al tema de la protección termomagnética. Acá he puesto una lista de los valores más importantes que deberíamos analizar en detalle. Para determinar el termomagnético a utilizar en cada caso, he puesto acá los datos necesarios para el cargador portátil y para tres opciones de cargadores inteligentes. 3,5, 7,4 y 8,8 kW. El de 8.8 es muy poco frecuente encontrarlo en cuanto a utilización práctica y también disponibilidad comercial, pero es válido contemplarlo para algún caso que se presente. Considerando el voltaje y la potencia de cada cargador obtenemos la corriente nominal respectiva para cada uno de los casos. Esta corriente nominal, según lo define la normativa, en su tabla 15.3, debe ser ajustada en un 25%. Eso significa el resultado que mostramos acá, que está aumentado en un 25% la corriente nominal. La normativa establece que este ajuste es necesario para evitar una operación interpestiva durante el proceso de carga, de que el termomagnético pueda operar sin ser necesario por alguna de ese tipo de operaciones interpestivas. Frente a ello, también es importante considerar las curvas de diseño de los termomagnéticos. que se muestran como esta gráfica que está acá, donde hay un eje vertical que tiene el tiempo de disparo, y por otro lado, en la horizontal aparece la relación de la corriente versus la nominal. Vemos que en la parte de sobrecarga los tiempos son más altos, llegando incluso a horas para sobrecargas muy pequeñas, el retardo en el disparo puede demorar bastante tiempo, cercano a una hora, para los más chicos. Y por ejemplo, uno de 20% cercano a ese valor podrían ser algunos minutos de retardo. Solamente en el caso de cortocircuito se ve un disparo casi inmediato, del orden de milisegundos, un disparo instantáneo casi. Por lo tanto, considerando que el retardo frente a ese tipo de sobrecargas, que podrían ocurrir introspectivamente, está contemplado en el diseño, podría ser redundante, pero a lo mejor es necesario, dado cierto tipo de cargadores. Pasado en esto, y considerando esta corriente nominal ajustada, se debe buscar el valor del termo magnético. Para ello, es importante considerar cuáles son los valores comerciales disponibles de termo magnético o breaker. No hay de todo una serie de valores muy grandes, digamos, sino que hay más bien rangos como los que se muestran acá. Por lo tanto, siempre este termo magnético debe uno buscar el que se ajuste exactamente a la corriente nominal. Y si es que no hay, igual, se busca uno inmediatamente superior. Por ejemplo, de 13 no hay acá, el inmediatamente superior es 16. Y se utiliza ahí. Ahora, siempre hay que ajustarse lo más posible, porque no es conveniente sobredimensionar estos protectores. Si se llega a sobredimensionar un protector, significa que no va a proteger en todos los casos, y quizás en ninguno, dependiendo de cuánto, en qué grado está ese sobredimensionamiento. Y por otra parte, si se subdimensiona, es decir, se ponen valores inferiores a la inominal, vamos a tener termo magnéticos que operan o interrumpen el servicio sin que exista un problema. Por eso es muy importante este ajuste, siempre hacerlo lo más ajustado a la corriente nominal. Basado en eso, también es importante considerar que, aparte de que este termo magnético tenga una capacidad igual o un poco mayor a la corriente nominal, debe darse también de que tenga una capacidad en amper inferior a la corriente máxima admisible del conductor. Ese otro aspecto relevante que lo vamos a ver cuando nos toque analizar los conductores que hay entre el tablero general y los cargadores. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Hay otro aspecto que plantea también la normativa, en el punto 12.6.3, que es relacionado con la selectividad. Para lo cual es necesario considerar o analizar en los manuales si los cargadores del tipo SAVE o PCS cuentan en su interior o no con protectores termo magnéticos. Pues si es así, es necesario analizar qué ocurre con la selectividad. Junto con ello, los cargadores cuentan con protecciones. De hecho, la misma norma establece en el punto 15.3.7 que el SAVE debe contar con una protección de sobrecorrientes sin precisar mucho su tipo, pero ya está obligando a que ello ocurra. Algunos manuales también de cargadores detallan sus equipos interiores, que además de tener el típico controlador y contactor, tienen protecciones tanto termo magnéticas como diferenciales, incluso protecciones contra sobretensiones transitoria y permanente, y lo más común es la protección diferencial. Pero los fabricantes han incluido, buscan asegurar que su equipo esté bien protegido, independiente de las protecciones que puedan existir en el exterior, digamos. Tanto es así que en el caso del PCS, hay algunos que exigen la conexión al tomacorriente, que el tomacorriente sea del tipo GFCI, es decir, tenga un diferencial portátil en el mismo tomacorriente. La normativa en el punto 12.6.3 dice que en los casos que lo sabe tengan sus propias protecciones, debería considerarse un estudio de coordinación y selectividad de la protección termo magnética. Un asunto bastante relevante de siempre realizarlo. También respecto a este punto, la norma plantea una configuración con una protección general del tipo D, acá por ejemplo en el termo magnético del circuito, con curva tipo D, y en el SABE una protección individual interna de curva C. Con lo cual se espera que en el cortocircuito se tenga una protección de curva C que opere antes, dado que tiene un rango de disparo entre 5 corrientes nominales a 10 corrientes nominales, en comparación con la curva D, que es entre 10 y 20. Esto podría asegurar selectividad, pero en todo caso parcial, dado que no asegura que no se estén superponiendo las curvas, y por otra parte no contempla la selectividad en el caso de operación en sobrecarga. Por lo tanto, hay que ver mayores antecedentes para asegurar la selectividad. También qué tipo de cargador tiene, de termo magnético tiene el cargador, y ver también la factibilidad de que el fabricante lo pueda reemplazar por otro que se ajuste a este criterio. Lo importante es considerar que el objetivo de este importante asunto de la selectividad es que siempre opere primero el termo magnético más cercano al punto de falla. Es decir, si la falla está hacia este punto, hacia el lado de la carga del vehículo, debería operar siempre este termo magnético. ¿Qué se busca con eso? Que esa falla no deje indisponible a partes de la instalación que no tienen relación con la falla. En este caso, si uno compara con el termo magnético del circuito, no tiene ese efecto, porque si hay una falla, ya sea en este punto o en cualquier otro, desde ahí a a voz abajo del termo magnético del tablero específico a la carga, podría operar tanto el termo magnético interno del SAVE como el tablero específico a la carga y dejarían y fuera de servicio solamente este circuito. No afectarían a otras zonas, digamos, si es que operan uno u el otro. En cambio, si esa selectividad hace que opere primero el IGA, el interruptor general automático, porque tiene una mejor sensibilidad y si opera él, primero va a dejar fuera también a los consumos de la vivienda, dado que el IGA es común para los circuitos de carga y los consumos de la vivienda. Entonces, ahí en ese sentido es muy válido considerar que haya selectividad entre el IGA y alguno o los dos termo magnéticos instalados en el circuito o al interior del SAVE. Normalmente, el IGA debería tener una capacidad un poco mayor que la del termo magnético del circuito para así lograr más rendimiento del cargador. probablemente esa diferencia de capacidad no sería significativa para evitar un traslape de curvas en sobrecarga, en especial en viviendas con potencia instalada más reducida. Habría que analizar cada caso. El estudio de coordinación y selectividad que pide la norma RIC 15 se podría fundamentar considerando lo que establecen las tablas de selectividad que tienen las aplicaciones gratuitas de ciertos fabricantes de termo magnéticos, lo cual daría más certeza en la selectividad. Estas aplicaciones permiten comparar parejas de termo magnéticos y así determinar el grado de selectividad que tienen ya sea total, parcial o bien nula. Entonces, haciendo bastantes comparaciones en juego entre distintos termo magnéticos uno puede llegar a identificar la pareja más adecuada de termo magnéticos para resolver un problema y así evitar que opere el termo magnético que no debe hacerlo. Otra forma bastante efectiva también es utilizar termos magnéticos programables como los que se muestran en esta figura acá. Estos termos magnéticos permiten ajustar el disparo de la intensidad de corriente y también permiten lograr más o menos tiempo de retardo. Con eso aseguran la selectividad del disparo. Actúan tanto a este nivel como en el eje vertical en la variable tiempo. Sin embargo, estos termos magnéticos presentan a veces problemas de disponibilidad comercial no hay en todos los valores de capacidad que uno podría requerir pero vale la pena echar un vistazo a esa solución. En resumen creo que lo más importante es tratar de ver este problema considerando las tablas y aplicaciones de selectividad que tienen los fabricantes eso daría más certeza para lograr una buena solución. Es un tema bastante especial y hay bastante información para profundizar conceptos sobre todo en los sitios web de los fabricantes de estas protecciones. Esta situación de selectividad se da también en el caso de la protección diferencial. A continuación vamos a mirar el cálculo del protector diferencial. Antes de ver el cálculo del protector diferencial echemos un vistazo a dos posibles esquemas de instalación. El que vemos acá a la izquierda muestra lo que podría ser el primer termo magnético que sería un IGA que además comparte hacia la vivienda con su diferencial y posteriormente común a ambos circuitos de PCS y Volvo y cada circuito con su respectivo termo magnético dedicado. Por lo tanto el diferencial es común. en este caso el diferencial se dimensiona considerando que su capacidad es mayor a la capacidad del termo magnético ubicado a Guasarría es decir hacia el empalme como se muestra acá en la comparación y además si esa condición no se da el diferencial tiene que tener una capacidad mayor a la suma de las capacidades de los diferenciales ubicados aguas abajo es decir hacia las cargas de esa manera se determinaría la capacidad del diferencial en este tipo de configuración. Otra configuración sería la que se muestra acá a la derecha donde tenemos el IGA que aparte de ir hacia las viviendas va hacia los circuitos de carga en este caso cada circuito de carga tiene en forma independiente su diferencial y su termo magnético de contra cortocircuito y sobrecarga esta disposición donde están independientes cada uno del otro circuito se aproxima más a lo que viene como los desarrollos que se están haciendo al integrar ahora las protecciones hoy día ya hay productos protecciones que integran la protección diferencial con la protección de sobrecarga y cortocircuito en un solo elemento en un solo protector eso también vienen muchos cambios en este sentido de hecho ya se están comercializando tableros completos que están digitalizados incluso que pueden ser controlados remotamente vía celulares por ejemplo en este tipo de configuración no debemos preocupar que la capacidad del diferencial sea mayor a la capacidad del termo magnético ubicado aguas abajo hacia las cargas en ambos casos eso se muestra acá en la figura el diferencial mayor a la capacidad de ese termo magnético también se podría pensar que este diferencial tenga una capacidad mayor a la del termo magnético ubicado aguas arriba hacia el empal pero normalmente esta capacidad como podría ser un IGA va a ser mayor bastante grande por lo tanto el diferencial tendría que tener una capacidad también mayor a esa es una opción pero podría ser de mayor costo basta con que nos preocupemos que el diferencial tenga una capacidad mayor a la del termo magnético ubicado aguas abajo hacia las cargas veamos ahora el cálculo de las capacidades y características que debe cumplir el diferencial en este tipo de configuración veremos la protección diferencial para los circuitos de carga SAVE y PCS el mismo tomaremos el mismo cuadro anterior donde llegamos a la corriente nominal de cada circuito con esta corriente nominal deberemos identificar las características de la protección diferencial principalmente la capacidad dependiente de esta corriente nominal y luego la clase y la sensibilidad en cuanto a la capacidad tenemos que considerar que se cumpla esta relación la capacidad diferencial siempre mayor a la corriente nominal mayor no igual a cero sino que mayor a la corriente nominal y por otro lado la capacidad del diferencial mayor a la capacidad del termo magnético para comprobar esto copia acá los valores de capacidad del termo magnético que determinamos anteriormente lo vamos a chequear en seguida bueno entonces con la corriente nominal identificamos que diferencial existe disponible en el comercio que tenga una capacidad superior a la corriente nominal aun cuando excedamos un poco esos valores para mayor seguridad y para tener un diferencial que pueda soportar crecimiento futuro no hay problema en sobredimensionar el diferencial en su capacidad dado que el diferencial no cumple una función de protección con esta capacidad contra sobrecarga o cortocircuito esta capacidad que tiene es solamente un indicativo de su corriente nominal de la corriente que soporta el diferencial si se excede esta capacidad el diferencial se podría destruir sencillamente es por ello que se busca que el termo magnético proteja este diferencial de manera que nunca le llegue una corriente superior a su capacidad máxima bien pues con ello basado en esto podemos determinar acá los valores comercialmente disponibles buscando que sean superiores y un poco potenciados para crecimiento futuro así llegamos a estos valores comerciales que comparados con los valores del termo magnético comprobamos que son superiores como ejemplo acá el termo magnético de 7,4 para el cargador de 7,4 tiene una capacidad de 40 amperes y si hubiéramos puesto acá un termo magnético de 40 que el comercial inmediatamente superior a 34 no hubiera cumplido con esta condición por lo tanto se usa el 63 como ejemplo entonces vemos que eso hace cumplir esta exigencia diferencial mayor que la corriente nominal y mayor que la capacidad del termo magnético que lo protege después entonces tenemos que ver la clase y la sensibilidad estos dos atributos son los responsables de hacer cumplir con el objetivo central del diferencial que es proteger a las personas evitar que las personas reciban golpes de corriente que podrían provocar su electrocución por eso se dice que el diferencial salva vidas al proteger a las personas a diferencia del termo magnético que protege equipos y protege los cables bien veamos entonces la clase la clase se define en la normativa para el cargador portátil como clase A y para el cargador inteligente clase B aquí también da una opción de poner una clase A con un agregado en circuitos que le permita filtrar corrientes DC de forma DC 6000 amperes DC pero creemos que es mejor ir directamente con clase B ya que es lo comercialmente probado ya por muchos años asegura un buen resultado la clase B e incluso la clase A del PCS podría ser clase B o sea el B tiene más posibilidades de filtraje que el A así que cumpliría en todos los casos podría ser una opción la sensibilidad en todos los casos esta es una norma internacional 30 miliamperes es lo que asegura la protección de las personas para todo tipo de cargador de cargador con ello tenemos definidas las características de diferencial que se debería utilizar tanto para PCS como Walvoz como se muestra en esta figura que copiamos antes del esquema acá hay algunas referencias normativas como vimos para el caso del termo magnético aquí también interesa ver la selectividad en el caso de que existan en una misma conexión serie dos o más diferenciales debería verse el tema de la selectividad o sea para ello tanto Walvoz como PCS podrían tener en su interior en el caso del Walvoz en su equipamiento algún equipo diferencial y en ese caso habría que ver cómo es la selectividad con respecto al diferencial que está en el tablero que pertenece a ese cargador al circuito de ese cargador la normativa para esto define que si el cargador Walvoz tiene internamente su propia protección diferencial lo cual se puede averiguar mirando la ficha técnica del cargador deberá considerarse que el diferencial sea de tipo selectivo el diferencial que estamos determinando acá la norma en el punto 12.54 establece que el diferencial externo además sea de 300 miliamperes este de acá ¿cierto? ahí vemos una figura de cómo se denomina el diferencial de 300 miliamperes y además selectivo es decir selectivo en cuanto a la operación del disparo aquí sería retardado y 300 miliamperes tendría una sensibilidad mayor que el cuanto más menos sensible dicho mejor que el de 30 miliamperes que sería el diferencial que recomienda la normativa a nivel del world box de esa manera se estaría cubriendo el aspecto de de selectividad aunque aquí en estos aspectos también se debe considerar que al poner un diferencial de 300 miliamperes este diferencial en sí ya tendría una operación retardada y además una sensibilidad alta y no estaría cumpliendo 100% su función de protección a las personas ese es un aspecto importante ahora si no se considera la selectividad frente a una falla una fuga corriente puede operar aleatoriamente podría operar el que está interno en los equipos en los cargadores o bien el que está en el circuito y eso podría no tener gran importancia digamos lo importante es que opere uno en breve rápidamente sin retardo y ojalá siempre considerando una sensibilidad de 30 miliamperes bueno pero todo esto se aclara una vez que se sepa exactamente si los equipos estos tienen o no tienen diferencial en su interior yo creo que la mayoría de los casos puede que no tengan digamos sobre todo los PCs bien eso es con respecto al diferencial hemos visto lo relacionado con el termo magnético el diferencial ahora nos toca ver todo lo relacionado con los conductores que unen o cables que unen el tablero con cada uno de los cargadores a través de los circuitos respectivos veamos eso ahora vamos a revisar lo relacionado con los conductores los cables que van entre el tablero general y los cargadores para ello vamos a seguir utilizando la tabla que hemos contemplado las veces anteriores además acá he copiado lo relacionado a la termo magnética para que comprobemos la relación entre la protección termo magnética y la capacidad del conductor como chequeo vemos acá que para la corriente nominal definida debemos determinar la capacidad del conductor considerando su tipo la sección en milímetros cuadrados y la capacidad de corriente máxima admisible por ese conductor para esa sección considerando lo de la normativa el tipo debería ser por ejemplo un THHN que cumpliría con esa exigencia normativa la sección la deberíamos determinar considerando esta referencia normativa la RIC número 4 las tablas 4.2 y 4.4 también deberíamos contemplar la fórmula esta fórmula que se calcula la excepción teniendo como una de las variables la longitud del cable el largo del cable eso va a ser significativo en casos mayores a 50 metros se ha hecho una sensibilidad para todos estos tipos de corriente y sobre 50 metros empieza a ser relevante la longitud y ahí empieza a afectar la caída de tensión las pérdidas por lo tanto si la longitud es menor de 50 metros bastaría con aplicar determinar la sección a partir de la referencia normativa las tablas 4.2 y 4.4 que es lo que vamos a hacer ahora así con una corriente nominal de 10 podemos determinar cuál es la sección necesaria aquí he puesto una sección superior a la que se podría requerir para esta corriente nominal dado que son bajas corrientes y implican un cable de una sección menor a 2.5 pero 2.5 es el mínimo definido normativamente así que ponemos 2.5 en estos dos primeros casos y después posteriormente se obtienen para estas corrientes nominales estas secciones 5.3 y 6 milímetros cuadrados respectivamente viendo las mismas tablas podemos agregar acá cuál es la corriente máxima admisible por estos conductores resultan los valores que se muestran aquí estos valores debemos compararlo entonces ahora con lo que hemos determinado para el termo magnético buscando que el conductor tenga una corriente admisible superior a a la capacidad en amperes de ese termo magnético vemos acá que habíamos calculado 23 23 comparado con 16 y 20 estoy mirando acá en la tabla y después 37 y 40 vemos que esos valores quedan bajo el valor del termo magnético por lo tanto habría que corregir estos valores y subir la sección de manera de encontrar una corriente admisible que sea superior a estos dos valores de acá 40 y 50 repetidamente yendo por lo tanto a la tabla vemos que secciones superiores serían 8,4 y 10 que nos darían 49 y 54 amperes como corriente máxima admisible y serían superiores a los valores de la termo magnética por lo tanto con eso podemos concluir que el conductor la capacidad del conductor o su corriente máxima admisible es mayor que la corriente nominal y también es mayor que la capacidad del break por lo tanto se estaría cumpliendo estarían cumpliendo ambas relaciones y estaríamos llegando a que estas secciones son adecuadas para este tipo de circuito por otro lado es bueno también tener en cuenta acá cierto criterio de potenciar la instalación dado que pongamos un ejemplo que una persona decide instalar un cargador de 3,5 pero después en el futuro va a optar por uno superior como puede ser el de 7,4 si se decidió por una sección de 2,5 va a tener que reemplazar toda esa instalación de cable para retirar para retirar e instalar uno de la sección adecuada 8,4 o 10 por eso en esos casos convendría quizás pensar en ese posible cambio y no ir a 2,5 sino que directamente a 8,4 en ese caso es un criterio a tener en cuenta y creo que es normal que después se puedan ir optando por mayores capacidades de cargadores bien yo creo que con eso estamos aquí se muestran algunas de las referencias normativas ahora deberíamos ir a revisar estos Cheslic que hemos visto integralmente de manera de comprobar que todos los casos están ok y con eso ya estaríamos concluyendo este paso de dimensionamiento de diseño de las capacidades para más adelante ir después ya a ver directamente cómo va a ser el circuito de la instalación veamos entonces Cheslic bien para concluir los cálculos realizados vamos a hacer un Cheslic verificando las condiciones para ello he copiado la tabla agregando acá los cálculos respectivos veamos la primera situación que tenía que ver con la capacidad del breaker habíamos definido que esta capacidad debe ser mayor o igual que la corriente nominal ajustada vemos que en todos los casos se cumple que es mayor o igual también esta capacidad del breaker debe ser menor que la corriente máxima admisible del conductor vemos que en todos los casos también se cumple el breaker tiene una capacidad menor a la corriente admisible en cada una de las opciones por otro lado el diferencial su capacidad debe ser mayor a la corriente nominal vemos que también se cumple y también debe ser mayor a la capacidad del breaker vemos que eso también se cumple esta capacidad del diferencial mayor a la capacidad del breaker con ello hemos comprobado que el ejercicio realizado estaría bien en cuanto a la debida coordinación entre los cálculos efectuados para cada protección hemos concluido el video 4 que trató sobre infraestructura de cargas protecciones y conductores lo que viene más adelante va a ser el video 5 que va a mostrar los esquemáticos de la instalación de los posibles circuitos de carga a ver una descripción detallada de ello y también vamos a ver lo que dice la normativa al respecto les llegará una notificación si tienen activa la campanita o si no voy a ver si ya están cargados y copio los links más abajo para que nos podamos ver en este próximo video 5 muchas gracias